Continuando con el caso Wander Franco, y es que Tío de la Menor afirma que tiene en su poder dos millones de pesos que le quitó a ella. El caso Wander Franco sigue dando de que hablar, siguen saliendo cosas, y hoy que se conoce la medida de coerción. Y más o menos apareció la mamá y todo el mundo la vio. Pero hoy también se conoció la medida de coerción, o se conoce todavía la medida de coerción. Y entre todas las declaraciones, pues salió el tío del político, el tío político de la joven, que supuestamente fue abusada sexualmente por el perotero Wander Franco, afirmando que la niña no quería estar con su madre, sino con su familia. Y entre eso, pues dice que tiene un dinero que le tomó a la menor a su sobrina. ¡Wow! Vamos a verlo. Si la niña estaba en mi casa, con el primer allanamiento, que ella en su día no quería estar con la madre, ya se acercó a nosotros, para dejarla ambulante, nos la llevamos a nuestra residencia, para que ella estuviera con nosotros. Allá fue donde se realizó el primer allanamiento, que yo andaba buscando un supuesto dinero que la niña tenía. Pero no es así, el dinero, quien lo tenía era un servidor. Yo le dije a mi esposa, ponlo acá a plazo frío del Banco Agrícola, y mi mamá me dijo, tú fija más inteligente con lo declararte y pagaste impuestos, y es una realidad. El dinero está declarado. ¿Qué cantidad de dinero y por qué vino ese dinero? ¿De dónde provenía? El dinero era que la madre se lo entregó a ella, y me lo pasó a ella y ella, no se lo quité porque ella podría... ¿Qué cantidad, señor? Eran 2.3 millones de pesos. ¿Quién se lo había dado? A la niña, su madre. ¿Por qué? ¿Y de dónde se lo sacó la madre el dinero? ¿Otro pelotero de grandes niñas que está involucrado en el tema? Sí, eso he escuchado, pero ya la fiscalía tiene esos datos, por lo que yo he escuchado, porque cuando ella fue y preguntaron, yo no pude darles esa información porque no la tengo. Por eso es lo que el expediente es. ¿En esta investigación usted está colaborando con el Ministerio Público? Sí, esto es como testigo, esto es como testigo, porque yo soy el tío político de la niña, porque en esos días ella me preguntó, tío, ¿qué hago con este dinero? Pero yo le dije a mi esposa, pon el dinero a plazo fijo en el agrícola, declara, lo pago impuesto, porque dice en la noticia de que la madre le entra en ese certificado, eso es mentira, el certificado lo tiene a nombre de mi esposa, y está en el banco agrícola, 2.1 millones de pesos. Bien, señores, ahí pudimos ver la declaración del tío político de la menor, con la cual estuvo en relación con Juan de Franco. Vamos a poner a lo que es el público en contexto, por ello, Angel, te dejo el micrófono. Bueno, mira, mira, realmente lo que sucedió, tú sabes que el tío político es, por ejemplo, una persona que tiene, o sea, un tío político viene siendo como que tú tengo una hija, tú y yo somos buenos amigos, y tengo una cercana, yo vengo siendo como un tío político, un tío que no es de sangre, pero como tenemos la mitad, entonces, al parecer, la jovencita tenía esa confianza con esta familia, con estos señores, este señor, o sea, lo vea como parte de, o sea, un tío político, o sea, ella realmente se estaba refugiando con ellos, porque ya vemos, según se va desarrollando la noticia, la mentalidad de la madre, supuestamente la madre, o sea, tenía a la niña, era para buscarse dinero, ¿entiendes? Entonces, esta persona, la niña llegó con 2 millones, o sea, 2 millones y pico de pesos, o sea, 2 millones, 2 millones de pesos, que le entregó el pelotero, Juan del Franco, o sea, había la madre, la madre de la edad, entonces, una niña de 15 años, 14, 15 años, una niña, o sea, ¿qué va a ser una niña con 2 millones y pico de pesos? Lo va a malgastar. Entonces, el señor, como tío político de ella, o persona que quizás se estaba haciendo cargo, por ver el desorden que hay en la familia de ellos, ¿qué pasó? El señor, lo que agarró fue, le quitó el dinero a la joven, y se lo guardó en un banco, o sea, declararon el dinero, porque mucho dinero, son 2 millones y pico, él lo que hizo fue que agarró el dinero, como que dice, se lo guardó, pero lo declaró, porque la niña es una menor de edad, o sea, 15 años, tú no puedes, usted no puede tener 2 millones y pico de pesos, pero primeramente lo va a malgastar, no puede guardarlo, porque no tiene cómo guardarlo, porque no es mayor de edad, no tiene una cédula, no tiene una identidad, que usted puede ir a un banco, entonces, el señor lo que agarró fue, que declaró el dinero, y lo guardaron en un banco, en el banco que él menciona, o sea, eso fue lo que él dice. Entonces, él está involucrado, porque tiene ese dinero, eso fue lo que yo, según entendí, que él fue a hablar, porque él, al parecer, como tenía ese dinero, ya está involucrado, y aparte también, como tiene cercanía la niña, porque la niña, cuando Konani fue a buscarla, estaba en su casa, o sea, él, como que dice, se estaba haciendo cargo de ella en su día, por el problema que había, de, entonces, la niña se quedó en su casa, fue con el dinero, él la agarró el dinero, lo guardó, y la tenía en su casa, y entonces, cuando fueron, cuando la niña la fueron a buscar, él se la entregó a Konani. Entonces, por eso, la cercanía de él con el caso de él. En términos legales, él es el tutor de la niña. Exacto, tutor, que a la gente, mucha gente le dice tío político, pero es lo mismo que tutor, aparte de padre, madre, o padrino, qué sé yo, pero él, en ese caso, es un tutor que se le hizo tío, o sea, quizá no es legal, porque quizá no tiene ningún papel, pero es una persona que se estaba haciendo caso, o sea, estaba haciendo lo que los padres verdaderos de esa niña no estaban haciendo, porque según escuché, la madre, que Juan del Franco, mucha gente en los comentarios dice que Juan del Franco debió meterse mejor con la madre, porque se ve bien, y para ese gancho de la jovencita, mejor debió de meterse entonces con la madre, porque mire el problema que tiene. Entonces, ahora, Villalona, nosotros vamos entendiendo mal el caso, porque acuérdate que hemos hablado ya varios días de este caso, pero no entendíamos si fue que ella estuvo con él cuando yo era más joven, si fue que él estuvo con él en el año pasado, ellos duraron cuatro meses de relación, o sea, fue algo reciente, él tiene 22 años, ella tiene 15, ellos supuestamente se conocieron y empezaron a salir cuando ella tenía 14, o sea, entre 14 y 15, o sea, yo estaba pensando que era alguien del pasado, como él no es tan viejo, un muchacho que lo que tiene son 22 años, o sea, de la edad de Camila, ¿cuánto años tú tienes? 22. O sea, son de la misma edad, Camila, los otros ya tenía 19 cuando entró aquí, o sea, es un muchacho, tú no tenías 19. O sea, hace tres o cuatro años, Juan del Franco era un muchacho, entonces, podíamos entender que era que en ese entonces, quizás con 19 se metió con una joven de 17, 16, ok, pero es que él, ahora fue que, el año pasado fue que salió con esa muchacha de 14, 15 años, que le decimos niña, pero según, no le he visto a la muchacha, pero según he escuchado, una tipa que se ve bien físicamente, que no parece de la edad que tiene, porque hay mujeres, que no sé, es verdad, es joven, es a la madre, ya tú sabes. Esa es la madre, entonces la chamaquita, la chamaquita, Jason, por favor. No, pero eso no se oye. La chamaquita tiene el mismo físico, o quizás es más voluptuosa que la madre, o sea, la verdad que decirla, la muchacha con 15 años se ve bien, o sea, tiene su cuerpazo, o sea, pasa hasta de 20 años, entonces eso es lo que pasa, lamentablemente, es menor de edad, y usted no se puede dejar de llevar por la carne, porque ok, se ve bien, pero es menor de edad. Exactamente. Mire el bobo que usted tiene, aunque usted sea un muchacho también, pero usted es mayor de edad, son 22 años ya que usted tiene. Que eso fue lo que dije el lunes, claro. Entonces, ahí ya nosotros, ya con la información que ha salido, ya nosotros entonces, por lo menos en mi caso, ya yo entiendo un poquito de lo que estaba pasando con Juan del Franco. Y donde también, obviamente, desde el principio me mantuve diciendo que había que revisar los padres de esa niña, porque pasa que, como en el caso ahora, que hay padres que usan a esos hijos para sacarle beneficio. Correcto. Como en el caso de ahora, de que la madre le pedía dinero a Juan del Franco y le compró un carro, le mandó dinero, imagino que de esos dos millones, porque ella le entregó esos dos millones o sea que ella cogió algo. Cuando viene ahí fueron cuatro, ella cogió dos y le entregó dos. ¿Me entiendes? Eso es un menudo por Juan del Franco, porque estaba ganando mucho dinero en la Grande Liga, porque Juan del Franco estaba como un papá, para ser una de las estrellas principales, pero lamentablemente, con este caso, se guayó. Bueno, yo lo dije el martes, no fue el lunes, porque el lunes estábamos de fiesta. El martes, cuando comenzamos a hablar de este caso, yo dije que, o sea, pusimos las posibilidades del caso y en algunas se ha ido cumpliendo. Todo el que, pues, quiera refrescarse la mente después de este programa, pues puede ir a mi canal de YouTube. Valga la payola para mí. ¿Qué? Yo no sabía eso. Comparte el lunes, comparte el lunes. Manda eso, niña, para su privilidad. Entonces, mándeme el lunes. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, lo dijimos aquí, se ha cumplido. En el caso de la madre, de la menor de edad, es claro que ahí hay explotación sexual. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una madre que está poniendo a su hija, la vende a la hija, o aprovecha que la hija tiene una relación con alguien de dinero, para sacarle provecho. Eso por un lado. Luego tenemos el caso de Warner. Como ya hemos dicho aquí, y se ha revelado, ya tenemos esa línea de tiempo clara. Tenemos ya un panorama despejado de lo que pasa, o podría haber pasado, en ese caso de Warner Franco, la menor. Lo que estamos viendo es que Warner Franco era consciente, porque no es verdad que una persona que tenía una relación con una persona durante cuatro meses, no es verdad que no iba a saber que era menor. Mentira. Claro que Warner Franco lo sabía, y lo siento mucho. Entonces, como lo hemos dicho aquí, no importa que la muchacha se vea desarrollada, o que tenga mente abierta, o lo que sea, lo que... y a mí ya soy asqueroso, yo no voy a decirlo. Lo que sea, pero es una menor de edad, y como menor de edad, ante la ley, no tiene capacidad para nada, y por tanto, es ilegal. Villa, y también es importante recargar que eso, eso actualmente, eso está pasando en el revés, lo que pasa, que aquí, la fiscalía coge los casos de gente famosa, porque no salen, a buscar, porque así mismo como pasa con el caso de Warner Franco, actualmente hay muchos casos así, lo que pasa es que ellos se enfocan en la figura, ¿me entiendes? Ese salió a la luz, porque Warner Franco es un pelotero millonario, ¿me entiendes? de nombre, una persona que me entiendo, una estrella de la grande liga, así vamos a darle aquí, pero y todos los casos que hay ahí. Yo entonces no entiendo como que el sistema trabaja, de la fiscalía, vamos a tener de menores, porque hay que ponerle el novio, y eso, eso, eso es otro debate, que vamos a hacer, los que ahorita más para adelante, pero quiero centrarme en esa parte, porque ya tenemos ese, el panorama despejado de este caso, lamentablemente todo indica de que Warner Franco había cometido una ilegalidad, porque es una ilegalidad, salir con una menor de edad, y está en falta, y todo indica también el Ministerio Público que toda la evidencia que está recabando, ya será pues la oficina de atención permanente allá en la, en Puerto Plata, la que va a decidir si acepta la medida de coerción, que es, eh, presentación periódica, la multa, y, el impedimento de salida aquí del país, o sea, no le van a dar cárcel, si el, el tribunal le impone cárcel, ya sería un exceso, y eso, y ese caso podría caerse, mucho cuidado al Ministerio Público, eh, y a la justicia dominicana, entonces, eh, nada, seguir esperando cómo va a culminar este, este caso, y prepárense, porque todavía van a salir muchísimas cosas de este caso, muchísimas versiones, alegaciones, y de todo, o sea, este caso va a dar mucho de que hablar todavía, comienzo.